vamos a analizar chicos arranca el partido de la partida del crack de ruby zález contra viper vamos a analizar si te parece miguelito la partida y el veo 3 de rubén contra contra viper a ver arrancaba monta por parte de viper firecracker vamos a ver un mazo miguelito que rubén y balcón gigante eléctrico que recordar la primera no iba con monta no y no era el gigante eléctrico normal porque llevaba esqueletos de uno para ciclar más rápido no tenía estructura tenías el príncipe que a veces se usa más el príncipe oscuro y bastante turbio porque no tenía una estructura para el monta bueno ahí estaba miguelito eso es lo que te voy a decir la gente yo leía en el chat que era hard counter de rubén pero claro al rubén al no tener jaula se le complicaba un poquito la cosa no tener jaula no a mí si me das el match a viol prefiero jugar desde el lado de viper sinceramente te parece mejor match a pele viper no para poder un poquito no miguelito defiende bastante bien lo único bueno que rubén con esos esqueletos igual te puede ciclar un poquito más rápido y tal pero es que el mazo de viper con la valquiria creo que cuesta 2.8 claro bueno a ver fíjate que estaba tirando aquí terremotos por eso decía yo yo digo estás al no tener jaula y creo por eso analizar contigo la partida miguelito y ahí estaba lo positivo que tenía rubén es que no tenía jaula pero tampoco tenía dar print sabes que defiende muy mal al monta por lo menos el príncipe te hace un poco el aguante y te lo quita enseguida claro bueno vamos a ver estaba con ese príncipe el cagre ruby vale vamos a ver cómo terminó todo ahora sigo leyendo todo lo que me comentáis chicos que desde el fantasy ojalá hoy os gustaría que dejar al fantasy os gustaría que volviera el fantasy royal dejádmelo ahí en los comentarios que os lea también y aquí en el chat porfa decirme si os gustaría que hubiera el fantasy royal estaría bien que hubiera ese fantasy royal miguelito que tiene que hacer aquí revisar porque la verdad que viper ciclaba rapidísimo no ese tornado se le fue un poquito no pegó no 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 pegó el monta pero se le fue un poquito las manos lo que tiene que hacer es lo que básicamente ha hecho toda la partida no puede hacer nada en el por uno simplemente se tiene que limitar a defender a que no lo saquen de ciclo por todos lados y a no recibir mucho daño y luego ya cuando haya defendido el monta empieza su put desde atrás bueno también se le fue un poquito a rued se acaba de despertar de la siesta se le fue se le fue yo creo que un poquito la verdad la verdad es que si hay no cambia la cámara que me había puesto y aquí la cámara y la había la había metido por aquí bueno así como vemos a viper y así se ve mejor no viper le defiende bastante bien rubén volvió a fallar el tornado lo que pasa que el príncipe estaba medio inteligente y se lo quitaba de en medio alquilio al puente y también es molesto porque si te fijas rubén no te lleva barbar el entonces cuando se te queda una firecracker por ahí a esa vida pues a no ser que un bomber te acabe robando por ahí te conecte con la salpicadura molesta mucho esa firecracker es que fíjate por lo que dice no tiene para poder quitársela la escenilla y la escenilla muy bien viper y te vuelven a ciclar o sea por eso te digo que si a mí me vas a jugar el macho me vengo el mazo de viper de cabeza bueno pues ahí estaba porque leía mucha gente chicos que decíais también y decía la gente no sé a vosotros qué os parece el macho parecía más para viper más para rubén qué os parece comentarme también ahí un poquito que para qué nos parecía el matchup aquí ya rubizales minuto 1.30 miguelito ya venía con ese gigante eléctrico y a meter un puz fuerte porque no le he quedado de rubizales no fíjate cómo está de daño ahora mismo rubén está a mil abajo lo que más le puede complicar a viper la partida es el baby dragon es una carta pues que no se puede quitar de medio fácil pero lo hacía bastante bien porque metiendo el precio por el otro lado le obligó a gastar la firecracker y si te das cuenta no tiene mucho para defender al baby dragon y hacerle un poquito de daño al gigante eléctrico claro bueno pues ahí fíjate que ya gente le ponía otro mira esta esta es buenísima llegaba el monta tiraba ese tornado separando el bomber en toda la cara madre mía rubén aquí y esto es un final infarto miguelito porque va a venir con el gigante mete otro monta espera por el que mira lo que quiera mete el mago de hielo va a defender tirar terremoto tornado y le estreme de ruizales le tira el rayo y miguelito 40 segundos y tiene que rotar un mazo muy muy lento y fíjate que pegaba ahí le pegaba la firecracker tronco terremoto lástima que tener fiel al terremoto viper pobrecito 29 segundos rayo y se quedaba 32 de vida que locura la partida de ruby zález 1-0 en el marcador ponía aquí vamos a por la partida número 2 miguelito 1-0 para rubén en este momento se estaba jugando meterse la segunda fase y si ganaba le está esperando mohamed light para poder jugar bueno miguelito arrancaba la segunda partida contra viper recordamos viper miguelito no fue top 1 viper miguelito con el mazo de monta sí top 1 del mundo no de ladder y aquí lo que podíamos ver es que podía ser más o menos previsible que rubén juega se habla del forzudo porque el mazo de gigante eléctrico ya habla del forzudo y se la había ahorrado y luego se había puesto el príncipe normal por el oscuro y también se podía intuir un poquito por ahí y quizá también lo llevaba en el siguiente mazo o en la tercera partida incluso bueno que auténtica locura oye el tuit que ha puesto rubén es de verdad el tuit que ha puesto rubén o no sí oye no se ha visto el tuit moreno visto el tuit de rubén ahora aquí mientras empieza la partida chicos habéis visto el tuit de rubén rubén os invito a todos a que veáis a ver ese ese tuit de rubén lo ha borrado lo ha puesto borró el tuit lo ha puesto lo ha puesto está a vale vale sí que lo ha puesto es verdad dice gracias por todos ah bueno que escuché le ha puesto un tuit y rubén la respuesta la respuesta escucha oye yo no quiero decir nada pero se me copian un poquito esta gente yo ese fui yo el pro que el procuro como se dice moreno el propulsor propulsor no de de la partida que fui o el promotor el promotor también puede ser que lo quería decir no bueno chicos pues estábamos arrancando comentaba la gente la parte de momento esperando el por dos delixir el cuchi que había mandado un tuit que podéis ir a verlo a la red social de el crack de ruby zález que también lo dejaré por aquí que es ruby zález literalmente y que le ponía que gracias cuchi q por todo el entrenamiento y es que el entrenamiento de cuchi rubén es una auténtica locura bueno miguelito viper venía con chispitas y fíjate el mazo rubén te sorprendió el mazo rubén miguelito o sea dentro de lo que te he dicho que podía llevar que podías intuir esa jaula del forzudo y el dar prince bueno era era una posibilidad que estaba ahí la bruja normal ahí medio rara el mega esbirro si la verdad que no te lo podías esperar demasiado estaba mira decía la gente es precursor es justo lo que dice para lo que quería decir eso es gracias crack justo me salía es lo que cuando quiere decir una palabra y no te sale eso es lo que me ha pasado bueno tenía bruja madrecido que tenía bola de fuego miguelito para poder quitársela de medio y doble bruja que yo pero muy bruja que llevaba aquí rubén bruja normal pero es mal que tenía bola de fuego en realidad porque el matcha me grito como lo veías el match up lo que no entiendo por qué va a ir pero ha decidido esperar tanto si no sé el chispitas en el por uno lo pasa mal y encima del de bruja madre pues si te llevan bit a un no no la vas a poder usar demasiado sabes que le venía la bruja de la salió le salió bastante mejor a rubén esperar por el tipo de mazo que tenía el que igual en el en el por uno como no tiene esta no piensa que tampoco tienes nada para el espíritu de curación se te cuela por ahí se te lía y no tienes demasiado elixir al final te puede salir bastante caro bueno fijaros como le estaba poniendo la torre que bien le vino a rubén vaya macito que sacó de la chistera revolte como todo el gracias isa croca yo también te quiero nunca especificaron que juego estaba entrenando es verdad yo no especifica dije que el entrenamiento con chico está siendo muy bueno en a b y en c y a cada uno que saque sus propias conclusiones pero que es cierto que rubén es top 3 asegurado eh cuántos riquis cuántos billetes ha llevado ya rubén chicos el top 3 miguelito moreno cuánto es 6k o por ahí 6k eh que auténtica locura bueno fíjate que se le escapó al príncipe cuánto daño le hacía piper no atacó bien eh decía el gigante piper venía con todo mete el espíritu de curación pero es que el peca tiene muy bien eh miguelito sabes cuál era el mayor problema ahí pero el mega esbirro porque cada vez que tiraba chispitas rubén le ponía el mega esbirro por la misma y claro si tienes bruja madre te van a tirar bola de fuego y si tienes esbirros te van a tirar bola de nieve para hacer tiempo o bola de fuego y luego ya vas a poner la bruja madre no hace tanto daño para matarlo rápido y no te vas a ir rentable entonces le obligaba a irse por la otra línea y rubén pues un gigante duende le ponía un pecado con la jaula del forzudo y hasta nunca bueno pues fijaros cómo estaba poniendo absolutamente todo metí la descarga el crack de viper estaba sufriendo aquí viper doble chispitas que vuelve a colocar y fíjate rubén con jaula con bruja tiene príncipe también tiene cementerio bacham yo creo que bastante bien para rubén no me gritó este esperando al por dos con toda la cama del mundo no había mucho que hacer bueno pues le quedaban 17 segundos chicos pegaron cerdito y esto iba a ser la partida para el crack de ruby zález que va a meter literalmente el 2-0 y se va a ir a jugar contra el crack de mohamed light para mí hasta hace muy poquito para mí se me ha sido rubén pero bueno todo puro del mundo para casi todo el mundo para muchísima gente mejor jugador del mundo el crack de mohamed light para mejoros el segundo para mí es el segundo después de rubén vale pero ahí estaba el crack de mohamed así que 2-0 y vamos a momo contra rubén rubén contra momo light arranca el partido mohamed contra rubén chicos miguelito no sé qué opinas tú pero posiblemente los dos mejores jugadores del mundo con todo con todo de muggy de basoto de ganaban y todo lo que queráis chicos pero para muchos ahora mismo top 3 top 4 top 5 del mundo los dos enfrentándose miguelito silla de oro cortinas de lujo y unas gafas facherita que más le podemos pedir al momo la verdad que no se le podía pedir mucho más el outfit para jugar del tipo era nivel dios oye a mí me sirve mucho oye moreno tenemos ya foto del momo fachero con las gafas para persona compenó bueno no sé lo malo es que la cámara nos da muy buena calidad ya ya a ver que ver si le montamos dice no no y morten veja y morten si 50.000 y morten y tal yo os digo que para muchos por supuesto top 5 estos dos jugadores entre top 5 o top 8 pero yo creo que top 5 a todo el mundo le entra mohamed y un rubén creo yo que los revolts está por ahí anaban está morten está muggy está grico está samuel basoto en fin hay muchos y es lo bonito no que tanto nivel pero bueno miguelito partida analízame la 66% winry rubén 77 el crack de modo facherito el momo con ese bigotito esas gafitas que es que facherito como a gustar el momo así de guapete se tenía mucho respeto no porque o sea se han tirado un minuto ligando pero no ha sido desde el comienzo han tirado joven el forzudo y dragon pescador bruja madre espíritu y bola de mohamed light y se han puesto ahí los dos a guardar elixir para no no arriesgar demasiado ahí está y cerremos si eres fan de rubén deberás ir a su casa y todo y pablo sabe lo que pasa que un poquito lejos de rubén pero sí que os prometo ya sabéis que las finales de la crl el clasificatorio las dimos todas desde la queso casa estuvimos todos juntos y yo supongo que casi todos los meses estaremos en la queso casa con rubén en directo y puede que alguno algún invitado sorpresa no me grito me grito analizó un poquito el match up rubén volví a repetir gigante eléctrico de primeras como en la partida contra el crack de viper no y lo hace simplemente que en esta ocasión sí que lleva ese gol el forzudo igual se la había no sé escondido por ahí porque va y pero sabes que le gusta mucho el monte y todo eso por si tenía que usarla más adelante del enfrentamiento pero ahora sí que lleva el normal con príncipe parece que ser que a rubén le gustaba más que ese dar prince y lo hacía bastante bien con el gigante eléctrico porque lo tiró cuando mohamed light había gasto al pescador entonces entraba justo el por dos podía tirar el rayo a los élites y le salió muy muy bien esa jugada bueno pues ahí estaba chicos entonces te gustaba más morero y digo miguelito para revisar el f12 es más fácil ganar desde el lado de rubén pero bien jugado por mohamed light te da muchos problemas también porque fíjate o sea fíjate cómo está la parte ahora mismo quitando el daño que le ha hecho rubén el primer ataque ya prácticamente mohamed light lleva todo el rato la iniciativa si te si te fijas porque este trozo de partidos y que lo he llegado a ver y le empiezas para mirar que si brujas madres que si rubén no no te sabe rentable tirarle el rayo a la bruja te espamea por ahí te saca un poco de ciclo que ya sabemos que el gigante eléctrico pues no tiene el mejor de los ciclos y al final se te puede liar bastante si no llevas cuidado bueno pues me decía ahora y ese noble estaba tratando de jugar a vosotros chicos que os parecía para vosotros este match la defendía rubén seguía la ventaja ahí tiraba se va a robar el tornado para juntar a todos rubí sales y aquí estaba defendiendo bien la estaba jugando bien el crack de rubén no miguelito sí un cambio clave es que mohamed light tiene bar barrel en vez de tronco y el tronco le vendría bastante mejor para echar para atrás al gigante eléctrico a ese príncipe y rubén obviamente tenía príncipe en vez de dar príncipe que yo creo que para bajar un noble te interesa más tener ese príncipe claro pues ahí estaba también con ese bomber metía los barrios delite del crack de momo y bueno ahí con baby mago de hielo la verdad que lo defendía bastante bien rubí sales y sobre todo que podía salir a la contra como está haciendo ahora ahí está ese ese counter push por parte del crack de rubí sales tratado de meter ahí bien ese pescador momo se va a llevar al gigante eléctrico le va a hacer el cambio de línea le tiene que bajar los rayos le va a tirar ese rayo y fíjate el gigante miguelito como ese aparado como como revienta los barrios delite como destroza no la verdad que pegan duro los muchachos bueno y cerró porque ven y no juega los mazos de en youtube no sé la verdad no tengo ni ni idea pero bueno ven y sube casi todos los mazos a youtube no literalmente ese rayo de rubén literalmente le salvó la vida ese no te digo fue el primer push porque mira ahora como de mal lo está pasando tiró un bomber que no fue el mejor porque se lo dio el pescaro para el otro lado pero ese rayo literalmente le salvó la vida porque no es para mí hace más y ya iba a ganar a daño y fue demasiado inteligente bueno qué locura que bien jugado por parte revisar es que ponía chicos el 1-0 en el marcador nos vamos a por la siguiente parte entre el crack de rubí sales y mohamed la y let's go viene el crack de rubí sales contra mohamed la y miguelito 1-0 para el crack de rubén momo con su silla de sus gafas facheras de momento estaba una partida de meterse en las finales top 3 asegurar muchos puntos y asegurar mucho dinero también para la siguiente bueno a ver miguelito venía viste esta partida no miguelito no te indica locura fue bueno dice arriba la que la juega miguelito en nuestros corazones chico miguelito olvidado ya que el jugador no ya es ya chat y analizar un poquito las jugadas y un poquito a los muchachos bueno benito cuenta un poquito que veíamos aquí ahora mismo analiza un poquito el match para los muchachos el mazo rubén ya está clarísimo se la bruja madre pescador gigante noble prácticamente asegurado y mohamed light pues un mazo de minor que siendo él puede ser cualquiera literalmente bueno que mejor siga juega muy bien rubén lo que yo no soy muy claro siento que le cambió en la jaula no por los escritos en la en la primera partida que la jugó la primera viper también es como todos el main game no que quiere decir me volverá a jugar lo que la jugada hay pero la primera si no siempre está un poquito por ahí que terminará jugando no y demás recordar que es importante que sepáis que en este tipo de modo no se puede repetir ninguna carta en ese veo tres que juegan contra su rival esto es algo que miguelito después de cuatro o cinco meses más o menos se está entendiendo pero que le ha hecho perder mucho billetito no miguelito porque porque a ver ninguno se la tiras hombre que si la dije también lo pasa que el tipo está de costado bueno escúchame miguelito tenía pk tenía tesla también o sea tenía herramientas el mundo para defender bien aquí ruizales no el mayor problema es el pescador y que mohamed light no tenía bola de fuego bueno se le hace un poco incómodo matar no es ese tipo de acumulación hasta que no llega a su campo y puede tirar el paquete lo pasa bastante bastante mal aquí lo hizo demasiado bien rubén porque le gastaron el paquete sabía que iba a salir un puerquito el pescador se iba a enganchar metía la presión por todos lados y mira todo el daño que asumió mohamed light en su torre bueno pues estaba tiraba tornados y aquí veía el rey fíjate la del rey a cuánto se queda con élites casi muertos es una locura lo que pega los heridos ahí tiraba la bola de fuego para quitar esa torre tesla de medio paquete y fíjate como rasca dudosa la tiró rubén para la tiró rubén para hacer el o sea para hacer que el tesla se muriese rápido porque sabía que mohamed light tenía poco elixir pero le podría haber dado también a la torre 200 eso es lo que digo no le podría haber a la torre no justo estaba viendo esa bruja todo táctica decigla con esqueletos tú aquí bruja al puente perfecto qué genio mira como le aguanta le mete el peca le mete los bárbaros mete espíritu de curación y mira cómo bajan al pecae mira cómo lo bajan qué locura es que el mayor problema es lo que te digo el pescador y realmente le está marcando la vida y qué pasa que cuando coges una ventaja de daño así con un mazo de bueno con cualquier mazo prácticamente remontar con un mazo de minor que no tiene rompemuros que tampoco tiene bola de fuego porque el poison hace daño progresivamente está bastante difícil ya bueno pues ahí la tenía el momo estaba sufriendo en sus sillitas de los grandes momo moda me light dice vamos a ver mojabeto ha dicho que todos los jugadores del top 8 contra el que más quieren enfrentar será contra rubén bueno pues ahí lo tiene el card de rubizalef y ha vuelto yo he puesto un tuit hoy miguelito que he puesto rubizalef is back no mucha gente decía que para mí nunca se fue no pero se hizo que mucha gente ya había dicho que rubén estaba para allí pues ahí está mínimo un top 3 y pudiéndose convertir en el ganador no de esta próxima crl ojalá así sea que este mes lograrán el card de rubizalef que lo estaremos apellando y animando desde que los chicos de team queso bueno muy inteligente pero bueno porque sabe que ya no va a llegar o sea mojabet ya se había adaptado perfectamente el ciclo es lo que tú me decías al principio tiene peca tiene mago de hielo tiene estructura entonces lo que hace rubén simplemente limitarse a tirar bolas de fuego a la torre en cuanto puede que no le sirven para mucho más tampoco claro porque lo que dices con paquete contornado con tesla con el peca el noble en principio le va a costar mucho pegar no y por dos por tres en cuanto ya se arregle el ciclo un poquito mojabet light no debería pasar mucho más claro fíjate que tiene ese tornado tiene herramientas suficientes tiraba el tronco rubén mete otro noble en la carga le mete el mago de hielo mira el pescador que le colocaba por el rubizalef va a pegar una el tesla también que tuvo que colocarlo ahí y esto va a ser partida para ruby tales media el 2-0 en el marcador a momo gigi rubén top 3 y a jugarse las finales del mundo de este mes let's go a 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